¡Enhorabuena! ¡Eres uno de los ganadores! ¡Sí! Por participar en nuestra promoción te has ganado completamente gratis y sin compromiso la primera sesión de análisis personalizado del método Alephite, con el que podrás lograr tu cuerpo de estreno en el 2019. Felicito especialmente al ganador del Gran Premio del Sorteo, un programa de nutrición funcional y esta magnífica báscula de análisis de composición corporal OMROM. Esta báscula te permite conocer tu porcentaje de grasa corporal, un valor mucho más importante para tu salud y estética que tu peso. ¡Hay más! Haz clic antes del 14 de febrero, día de San Valentín, y podrás invitar a quien tú quieras para que también logre un cuerpo de estreno 2019. Haz clic ya para obtener tu premio.